Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro Cultural Paco Urondo. Y a mí, como director del Centro Cultural, me toca darle la bienvenida, pero sobre todo para mí es un día muy gozoso y feliz porque estamos presentando el libro de Luis Beraza. Para nosotros, nuestro compañero Luis, porque además trabaja acá en el Centro Cultural y hemos visto cómo fue este trabajo que él fue realizando sobre la obra justamente de Ezequiel Martínez Estrada. Entonces queríamos ser los responsables, en parte más allá de que haga muchas otras presentaciones, entendíamos que este era el lugar porque esta es su casa, también es nacido y creado en el espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero este es un espacio que compartimos diario. Y recuerdo cuando el año pasado, cuando además organizó, quiero decir, Luis, aquí una fantástica jornada dedicada a la obra justamente de Ezequiel Martínez Estrada, en la cual participó también Marcela Croche, en ese momento estaba viendo el tema de la edición del libro porque siempre resulta complejo la edición de un libro en nuestro país, más allá de que se aparezcan nuevas editoriales y todo, pero como bien lo señala Luis en su libro, es complejo también editar un libro sobre la figura de Ezequiel Martínez Estrada. Pero como Luis es un hombre que se empeña y se empecina, y es un hombre absolutamente, cuando decide algo, más allá de que él a veces quiera demostrar lo contrario, cuando decide algo lo hace. Uno luego de estar un par de años trabajando con él descubre eso, justamente el Luis. Y fue también un momento grato cuando tuve la oportunidad que me comentara que lo iba a publicar Eudeba, este libro, cosa que nos pareció, o por lo menos a mí ya entendía que era lo lógico, es decir, que en el ámbito de la editorial de la Universidad de Buenos Aires se pudiera justamente hacer esta publicación. Yo no voy a hablar porque en realidad simplemente lo que estoy haciendo es la presentación. Aquí quienes van a hablar, que conocen y han leído detenidamente el libro, pero además conocen la obra justamente de Ezequiel Martínez Estrada, van a ser también dos referentes que tenemos en el espacio de la Facultad de Filosofía y Letras y dos referentes en el campo internacional también del pensamiento, que es justamente la doctora Alcira Bonilla y la doctora Marcela Croce. Ellas van a ser las responsables de presentar el libro de Luis Fernando Veraza. Luego va a ser Luis quien va a cerrar esta actividad. Mis palabras son simplemente estas palabras de bienvenida. Agradecerle también al Cira y a Marcela que nos estén acompañando. Sé que también tienen un gran afecto y respetan el trabajo que realiza Luis. Y además yo solamente quiero señalar algo que dice Luis con respecto, que dice muchas cosas con respecto a la obra Ezequiel Martínez Estrada, pero algo que dice casi al comienzo, o en realidad creo que cuando habla de radiografía de la Pampa, estoy intentado recordar exactamente cuándo lo dice, él dice que Ezequiel Martínez Estrada puso su pensamiento y su cuerpo, es decir, la totalidad en la entrega. Y me parece que justamente lo que hace Luis Fernando Veraza es eso, es entregarse absolutamente en ese empensinamiento de hacer que siga iluminando justamente la obra de Ezequiel Martínez Estrada. Simplemente esto y darle ahora sí la palabra a Marcela Croce, a la doctora Marcela Croce, justamente investigadora en el campo de la literatura latinoamericana, en el pensamiento de las teorías literarias, en el pensamiento cultural iberoamericano, me parece que bueno, en primer lugar darle la palabra a Marcela para que hable justamente de Ezequiel Martínez. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación también. Bueno, yo voy a hacer mi lectura del libro de Luis, así que simplemente voy a comentar las cosas que más me llamaron la atención. El libro de Luis Veraza, el pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada, de Sarmiento Alche, aborda bajo la figura del ensayista mayor de la Argentina del siglo XX, unos 120 años de historia condensados en los dos nombres que lo flanquean, el delenconado autor del Facundo y el del prodigioso guerrillero que se convirtió en ícono de la liberación latinoamericana. Encararse con Martínez Estrada es una empresa riesgosa que abunda en paradojas y reclama afirmaciones tajantes como las que el mismo ensayista lanzaba en esa escritura irritada que a la manera de Nietzsche resultaba de un filosofar a martillazos. La primera paradoja lo presenta como un escritor de pretensiones universales que resulta juzgado por lo parcial. Veraza sostiene que el recorte que se hace de su obra se limita a radiografía de la pampa y qué es esto, la catilinaria que emitió tras la caída de Perón. Yo, más proclive a definirlo por un arraigo territorial que por las múltiples frustraciones que le acarreó la política nacional, prefiero el dúo que conforman Radiografía de la Pampa y la Cabeza de Goliat, que conduce de la mirada espectroscópica de los años 30 al afán aguafortista que organiza los fragmentos ciudadanos en el libro de 1940, con el cual tributa intensamente a las columnas periodísticas corroídas por la Underwood salvaje de Roberto Arlt. Varias veces hablamos con Luis de un proyecto que por demasiado conversado no logra pasar al acto. Un trabajo comparativo entre la ensayística de Martínez Estrada y la de Arturo Jauretche, en que la vertiente liberal del primero es respondida por el ejercicio populista del segundo. Es sabido que Jauretche fustigó a Martínez Estrada con el mote agresivo de Profeta del Odio. Es cierto que las resonancias bíblicas del nombre Ezequiel convocaban con facilidad la profecía, pero lo que parece irremediablemente mal elegido, irremediablemente por la fortuna que la frase cosechó entre aquellos más aptos para repetir un eslogan que para cometer una lectura, es el complemento. Martínez Estrada no profetizó el odio, sino el desconsuelo. Su condición era menos la del polemista que la del denunciante, como descubrieron los contornistas cuando lo homenajearon en 1954. La frase que mejor lo define es la que él mismo se aplicó en el colmo del desaliento, un puritano en el burdel. La disputa con Jauretche no estriba en una convicción diferencial respecto del fracaso de la Argentina, sino en el origen del mismo y en sus proyecciones. Para Martínez Estrada responde un arrastro histórico y es ineludible. Para Jauretche es producto de una ideología fracasada que no puede ver sino su propio reflejo y acabará apenas quede sepultada esa anteojera colonialista. A diferencia de algunos de sus amigos más íntimos, cuyas biografías revisten un interés mayor que sus textos, los casos de Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga, el maestro y el hermano respectivamente en los reconocimientos que les dedica y en la incapacidad de crítica con que los consiente, la biografía de Martínez Estrada tiene la opacidad que le transmite su condición de empleado. Es su bibliografía la que lo rescata. Veraza inicia el recorrido, cumplido con la precisión cronológica que delata en él al historiador, en la poesía. Borges había declarado la preferencia por esta faceta de la creación Martínez Estradiana. Don Ezequiel, prevenido, sentía que detrás de tal elogio latía la burla de quien lo llamaría, a partir de la intensa desazón esparcida por radiografía de La Pampa, escritor de espléndidas amarguras. Desde la revista Contorno, en la única recuperación precisa que Martínez Estrada recibe en vida, Adelaida Shigli se ocupa del poemario inaugural, Oro y Piedra, para marcar la incidencia pareja de Rubén Darío y Lugones en su poética. De un lado, el modernismo deplorando el valor mercantil del oro para exaltar su función puramente estética. Del otro, la condición pétrea del arraigo territorial que resuena en las montañas del oro lugonianas, un ejercicio de pirotecnia verbal que destella en multitud de metáforas sin que los refusilos del cordobés logren impactar probadamente en los versos del santafesino. También de Darío le llega a Martínez Estrada la condición de Nefelibata, que se traslada directamente en Nefelival, única apelación a las nubes en una obra que insiste en aferrarse al terruño y expandirse en las metáforas tectónicas que articulan radiografía de La Pampa. En este sentido, más que el maldito que Berasa quiere detectar en la crítica, Martínez Estrada es el raro en una literatura como la argentina que se define por lo fluvial, desde la oda al Paraná con que Labardén celebra el río a través del cual cumple su papel mercantil a fines de la colonia, hasta las aguas neobarrosas del Plata que impregnan la poesía ferozmente provocativa y alambicadamente barroca que practica Néstor Perlonger casi dos siglos después. Pero la rareza Martínez Estradiana no quedó aislada, sino que es posible detectarla alentando en otros autores. Primero, en los afanes esencialistas con que Héctor Álvarez Murena le otorga condición religiosa al diagnóstico de radiografía de La Pampa en el pecado original de América. Luego, en el mismo año en que muere don Ezequiel, en el libro pionero de la crítica literaria moderna que retoma la idea de la historia circular plasmada en las invariantes históricas, pero introduce una salida dialéctica en las constantes con variaciones de literatura argentina y realidad política de David Viñas. La historia circular, esa vieja que siempre dice lo mismo, fue el mayor error conceptual de Martínez Estrada, aquel que lo acercó más al conservadurismo que a la mirada lineal que prefieren los liberales y que sólo tardíamente le permitió aproximarse a la perspectiva espiralada que propone el marxismo, según la cual la historia avanza por crisis. En sus épocas de desesperanza, que abarcan cinco de las seis décadas de su vida, su idea rectora es que el resentimiento es el motor de la historia y entre los ejecutantes se alinean tanto el conquistador español, desencantado con lo que encontró en América, como el ferviente seguidor de Perón que aguardaba un resarcimiento de su condición de humillado y ofendido. Es sintomático que radiografía de La Pampa sea sincrónica a la denuncia que consta en la Argentina y el imperialismo británico de Rodolfo y Julio Irasusta, con su acusación hacia la superchería oligárquica y la dependencia nacional. Si hay que concederle razón a León Sigal, quien sostenía que radiografía era la reescritura del Facundo, también conviene admitir que los signos de la barbarie no se resuelven en la figura de un caudillo, sino que operan como un humus inalienable. La discusión con el revisionismo histórico no es ajena a las coincidencias y la división entre ricos y pobres le resulta menos definitoria que entre integrados y excluidos. El lugar donde mejor lo plantea es la cabeza de Goliat, donde en lugar de enfocarse en el contraste entre los barrios del sur y los del norte, se detiene en la enemistad inconciliable entre el este y el oeste. Finalmente, la distancia entre ricos y pobres es típica de toda familia y responde a causas concretas. La cabeza de Goliat insiste en un tópico ya transitado por el ensayo previo, la comunidad imposible. A la visión profunda y en detalle que postula la radiografía, le responde esa mirada alterada y antirrealista en su ampliación deformante que acarrea la microscopía. Microscopía de Buenos Aires es el subtítulo del libro que se sumerge en la ciudad a través de estampas. Veraza, más moderno, las identifica con la estética del videoclip en una sucesión a la que atribuye el mismo vértigo del tránsito porteño. La ciudad es una paradoja creciente y apremiante. Aunque vive del puerto, fue construida a espaldas del río. Pese a que su ritmo se define en la aceleración, todos los relojes de los edificios públicos están detenidos. Si bien es lindera de La Pampa, su límite no es el campo, sino ese confín amenazante del suburbio. En ella la aristocracia se vulgariza y las leyes matemáticas se transgreden. La bicicleta que en Inglaterra es un símbolo de distinción, es aquí el vehículo de quienes desempeñan oficios menores, mientras la centralización unitaria que domina el país es la responsable de que la distancia más breve entre dos puntos de un recorrido nacional no sea la línea recta, sino pasar por la capital. Dije antes que la rareza de Martínez Estrada queda corregida, o al menos mitigada, en la verificación de sus sucesores dentro de la literatura argentina. Mencioné a Murena y a Viñas, quienes escribieron sus obras más próximas a esta figura en vida de no sé quién. Restan ahora quienes lo retomaron en las décadas siguientes. Ambos desprenden sus teorías de un ensayo monumental, muerte y transfiguración de Martín Fierro. Pero acá surgidos por hipótesis que reclamaban un desarrollo inmediato, o tal vez cautos ante el par de tomos voluminosos, las postulaciones de los dos arraigan en el prólogo de esa obra. De allí extrae Ricardo Piglia la idea del doble linaje que desarrolla sobre Borges y que Martínez Estrada planteó para Hernández. La familia materna representa el unitarismo de los Pueyrredón y resulta eclipsada en su influencia sobre el hijo por la familia paterna de regambre federal. En Borges, la estirpe paterna garantiza una biblioteca inglesa y la rama materna sostiene los afanes patrióticos de un descendiente de los militares de la independencia. También del prólogo procede la hipótesis que Adolfo Prieto se dedica a comprobar más que a anunciar en su libro de 1996. Los viajeros ingleses son los verdaderos fundadores de la literatura argentina. Ellos son quienes primero escribieron sobre el territorio y de sus descripciones surge un texto como El Matadero, sindicado como la primera obra nacional. Libro desmitificador y descanonizador, Muerte y Transfiguración conduce a la inserción de William Henry Hudson en la literatura argentina. Martínez Estrada no se limita a incluirlo en el canon nacional, sino que hace con la tierra púrpura lo mismo que ha hecho con el Facundo, leerlo como sociología. La reivindicación de Hudson le acarrea algunas polémicas, pero también le provee un personaje narrativo, el de Marta Riquelme. La ausencia de este texto en el seguimiento que hace veraza de los cuentos de Martínez Estrada solo se justifica en que no se presta a una lectura ideológica como las que depara a relatos del estilo de la inundación, sábado de gloria o viudés. Como me sé más apta para los juicios literarios que para los ideológicos, aunque mis pronunciamientos en ambos campos me han ocasionado censuras parejas, prefiero no detenerme tanto en textos como es esto, que es esto, baste recordar que el autor lo estigmatizó como catilinaria, saltear las 40, ignorar momentáneamente cuadrante del pampero y lamentar dos ausencias simétricas. La de Heraldos de la Verdad, donde el estudio del ensayo como género provee ciertas claves para estudiar la obra misma de Martínez Estrada y la de ese acometimiento final de largo aliento, 800 páginas, que es realidad y fantasía en Balzac, tan vertiginoso como radiografía de la Pampa en la profusión de bibliografía convocada, tan fascinado con un mundo ficcional como el que le adjudica al conquistador español que arribó a la llanura para comprobar que todo lo que se levantaba aquí era azotado por vientos que no encontraban límites a su furor. No creo que haya en la crítica balsaciana otro trabajo tan completo, tan minucioso y, por qué no decirlo, tan obsesivo como el que requiere una crítica eficaz, consustanciada y apasionada con su objeto. Martínez Estrada fue un apasionado. Se advierte tal condición en la retórica de sus textos, en la vehemencia con que lanza un juicio desaforado apelando a la pericia discursiva para apuntalar aquello que prescinde de sostén argumental, en la desolación con que se enfrenta a los diagnósticos fatalistas que le suscita el país. Ese furor lo llevó a extender sus afanes hacia América Latina, a pensar en términos de patria grande, a entusiasmarse con la revolución cubana cuando ninguno de sus antecedentes hubiera permitido prever semejante giro. En tal sentido, su propia trayectoria invalida el pesimismo constante en que se empecinó y lo convierte en un devoto de esa divisa enarbolada por Romain Roland que acude a definir a tantos intelectuales empeñosos. Pesimismo de la realidad, optimismo del ideal. O en otra versión, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Debemos agradecer hoy el optimismo de la voluntad de Luis Beraza que trasciende el pesimismo Martínez Estradiano para encontrar un modelo denuncialista y un promotor de América Latina detrás del indignado permanente. Muchas gracias. Le agradezco, por supuesto, esta invitación y también una vez más la hospitalidad del Pacurondo que aunque es una parte de mi casa universitaria, no es la que yo frecuento todos los días. De manera que siempre tenemos aquí una atención particular que hay que agradecer. Hablar sobre Ezequiel Martínez Estrada para mí es un compromiso importante y no voy a hablar sobre Ezequiel Martínez Estrada, voy a hablar sobre el libro de Luis Beraza. Digo que es un compromiso muy importante por dos razones, que son además dos carencias. Yo no soy especialista como Marcela en crítica literaria y en historia del pensamiento literario argentino y latinoamericano. Tampoco soy historiadora de las ideas. Es decir, soy efectivamente profesora de filosofía, no voy a tener el tupe de decir filósofa, pero realmente apasionada por las ideas y apasionada efectivamente por todo lo que sea este pensamiento nuestro americano. Utilizo la frase de Martínez Estrada y como homenaje a Ezequiel Martínez Estrada y como homenaje a Luis, quien en su libro se muestra en efecto como un fervoroso nuestro americano. Bueno, por lo tanto, me pareció que lo más apto para mí era hablar un poco sobre el libro y hacer algunas calas y observaciones en los aspectos que suscitaron mi interés. Yo no puedo, como Marcela, efectivamente, hacer este marco tan interesante que ella ha realizado recién y tampoco puedo señalar que Luis citó o dejó de citar alguna obra de Martínez Estrada. Soy lectora de Martínez Estrada, por supuesto, desde hace muchos años, pero no tengo la versación de ninguno de ellos sobre el autor. Acerca del libro quiero señalar algunas cosas. En primer lugar, la amplitud y la seriedad del libro de Luis Beraza. Amplitud, como hemos visto, la práctica totalidad, sacando estas dos o tres obras que señaló Marcela, la práctica totalidad de la obra de Ezequiel Martínez Estrada figura en este libro. Y además, los contextos, las recepciones, es decir, todo lo que a nosotros nos hace realmente pensar el libro de manera efectivamente constructiva. En segundo lugar, quiero señalar el carácter desafiante del libro. Ante todo, por el autor estudiado, como bien dice Luis, y esto es algo que lo hemos escuchado toda la vida, se trata de uno de los malditos del pensamiento argentino y latinoamericano. Un autor que en realidad nunca satisfizo a nadie y tampoco a sí mismo. Entonces, trabajar con un autor maldito tiene algunos inconvenientes porque puede realmente ser uno también receptor de esa maldición y denostado por aquellos que dividen el mundo en buenos y malos. Pero trabajar con un autor maldito trae el desafío de pensar con él esos aspectos tremendos, duros, aparentemente pétreos de nuestra realidad. Es decir, que no nos permiten efectivamente abrirlos y poder ir más allá del autor, de sus contradicciones, de sus ambigüedades, de sus problemas. Los objetivos del trabajo, que supongo Luis volverá un poco sobre esto, me parecieron también importantes para señalar. El libro, como recién señaló Marcela, no es una biografía del autor. Sería casi un imposible hacer una biografía de Ezequiel Martínez Estrada, no porque no podamos seguir y reconstruir grandes tramos de su vida o prácticamente casi toda, sino porque, como él bien ha dicho, no ha sido una figura brillante, ni de la política, ni en lo social, ni en lo académico. Ha sido realmente una figura oscura cuya luz está en sus textos. El libro tampoco es una exposición erudita o exhaustiva del pensamiento de Ezequiel Martínez Estrada. Para eso se necesitaría un equipo de trabajo, muchos años y mucho dinero para editar los tomos que surgieran de ahí. Pero sí, el libro ofrece, a modo de síntesis sabia, y remarco esto, a modo de síntesis sabia, la exposición del pensamiento político de Ezequiel Martínez Estrada en su contexto histórico. Este libro, hecho por alguien que profesionalmente es un historiador, me parece que resulta una excelente contribución a nuestros estudios, sobre todo a quienes venimos de los otros campos. Es decir, la visión del historiador, muchas veces a quienes venimos de filosofía, se nos escapa totalmente. Nosotros solemos trabajar en un cierto cielo, un topos uranos, de ideas intemporales. Y a veces yo me río mucho con los estudiantes cuando se confunden épocas, confunden contextos y demás, porque puedo recoger auténticas barbaridades que sería interesante efectivamente publicar alguna vez. Entonces hay un paquete que se llama filosofía antigua y otro que se llama medieval, pero demasiado bien no se sabe en qué momento, por ejemplo, de la caída de Roma está situado en San Agustín. Eso parecería que a ellos no les interesa. Entonces eso nos pasa a los de filosofía. Creo que a los colegas y a los estudiantes de literatura les pasa otra cosa en general, no es el caso de Marcela. Quedan mucho más, diríamos, vinculados al texto y a sus contextos textuales que a los contextos históricos, políticos, etc. Entonces a mí me parece que la contribución del historiador justamente para exponer documentadamente el pensamiento político de Martí y para sostener como él lo hace que hubo de Martí, perdón, de Ezequiel Martínez Estrada, que hubo un pensamiento coherente y unitario para la Argentina y para América Latina. Aquí vino Martí. Me parece que realmente es para felicitar. En el prólogo dice Luis que Martí fue justamente uno de los más grandes escritores de la Argentina y que a través de sus ensayos intentó con suerte variada tratar de descifrar qué era esto que se llamó y se llama Argentina, intentando, como vimos, fijar una teoría del fracaso argentino. Y a continuación señala algunas de las críticas parciales y rápidas. Pero, según entiendo, se ha visto motivado especialmente por dos aspectos. En primer lugar, porque Ezequiel Martínez Estrada intentó decirnos de algún modo que las dialécticas civilización barbarie, pueblo, oligarquía, no resolvían la crisis del país. Pensando además como intelectual, y esta es una figura muy complicada que tenemos todavía que aclarárnosla un poco o mucho, como intelectual que la resolución de las crisis del país en realidad la iban a dar los intelectuales. Creo que el último Ezequiel Martínez Estrada ya empezó a pensar otras cosas. Y me parece que en la actualidad, a pesar de la existencia de numerosos intelectuales en la arena pública, todos pensamos que la resolución de las crisis va a venir del pueblo y no va a venir de los intelectuales. Salvo que los intelectuales se consideren efectivamente parte de ese pueblo y, diríamos, de su misma sustancia. Pero no siempre pasa esto. Bueno, la segunda cosa que me parece que lo motivó a Luis a hacer este texto es que justamente que Ezequiel Martínez Estrada tiene este cambio tan interesante a mediados de los años 50 y sobre todo en los 60 que se transforma de ser un escritor motivado y preocupado por las circunstancias, crisis, problemas de índole nacional a convertirse en un escritor latinoamericano. Y esto realmente es también interesante porque es una metamorfosis que han experimentado no solamente escritores, literatos, sino que también han experimentado historiadores, sociólogos, filósofos, etcétera. Es decir, ese pasaje de pensar en cuestiones que tienen que ver solo con el país, como si el país estuviera aislado y, diríamos, inmerso dentro de sus propias fronteras, a pensarse efectivamente en lo que nosotros hoy, con tanto gusto, llamamos la patria grande. Me parece también que es interesante la posición que Luis asume frente a Ezequiel Martínez Estrada. Nosotros pensamos que cuando alguien se ocupa de otro, sea un escritor, sea un filósofo, lo que fuere, se ocupa del otro o bien para denostarlo o bien para hacer una apología. En este texto hay realmente un distanciamiento objetivo y crítico respecto de Ezequiel Martínez Estrada, que quiero subrayar, lo que no impide que su autor manifieste efectivamente una simpatía por el personaje. No sé si la simpatía llega a ser empatía, esa es una pregunta que le hago a Luis, pero me parece que la simpatía es evidente sin llegar a la apología y sin llegar a perdonarle todo a Ezequiel Martínez Estrada. Bueno, creo que el estilo del libro es un estilo muy comunicacional. El libro, en definitiva, está al alcance, digo, no de especialistas solamente, sino que por suerte está al alcance de todas aquellas personas que además de leer y escribir puedan pensar un poco, porque es claro, uno enseguida llega a los contextos, enseguida entiende los problemas, sabe de qué se trata. Entonces, este para mí es realmente, este para mí es un valor del texto y no es en absoluto una crítica. Creo que el texto es un libro de reflexión cuidadosa sobre los escritos de Ezequiel Martínez Estrada y sus contextos de producción y de recepción debidamente documentados sin tener una carga erudita que podría imposibilitar una lectura más o menos, diríamos, tranquila. En este sentido, yo lo señalo, y lo destaco nuevamente como un mérito, lo señalo como una magnífica introducción a la difícil lectura de Ezequiel Martínez Estrada. En términos generales, como ya señaló también Marcela, los capítulos del libro están presentados en una cierta secuencia cronológica, no total, en algunos momentos se quiebra esa secuencia cronológica de la vida y de la producción de Ezequiel Martínez Estrada, es decir, como también señalaba Marcela, de los antepasados de Martínez Estrada, no en el sentido familiar, sino los antepasados en el sentido del pensamiento y la escritura. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Quince minutos? ¿Diez minutos? ¿Diez minutos? Bueno. Yo solamente hice algunas calas en el texto para señalar cosas que me parecieron a mí efectivamente muy ricas para pensarlas, para seguir problematizándonos filosóficamente, en mi caso, sobre esta realidad en la que estamos viviendo en las luchas y las expectativas que esto nos genera y que nos genera justamente no dentro de las fronteras tan artificiales del país, sino que nos genera en este contexto mayor de nuestra América sobre la que tenemos que pensar y tenemos que, una vez más, lo cito a Martí, tenemos que lograr que nuestra universidad y mucho más nuestras carreras, que nuestra universidad sea esa universidad nuestro-americana, como decía Martí, dejando a Grecia que estudien sus arcontes. Ustedes recordarán el famoso texto de 1891 en nuestra América, ¿no? Entonces, pensándolo desde este lugar, que es el lugar que efectivamente a mí me interesa, digo dos o tres observaciones, para nada críticas realmente, en el mal sentido de la palabra y esperaría que críticas en el bueno para desarrollarlas, sobre algunas de las cosas que vierte Luis sobre la bibliografía de Martí. Por ejemplo, me llamó la atención en el capítulo que Luis dedica a radiografía de la Pampa, cómo él destaca el valor de este texto en el sentido de que es un intento genuino de introducirnos en las causas de nuestro fracaso. Fracaso que, como señaló también Marcela, es una especie de constante en la obra de Martí. Pero sí me interesó, sobre todo, en el trabajo que él hace del texto como una continuación de problemáticas ya abiertas por Sarmiento y Alberdi, cuyas diferencias también estudia Beraza, me interesó la referencia que él hace al pensamiento de Juan Agustín García. Y no solamente a su obra conocida, sino justamente al cuestionamiento que Juan Agustín García hace de las clases o de las oligarquías agropecuarias que se han efectivamente adueñado del país, y lo pone a Ezequiel Martínez Estrada como pionero de los enfoques antiliberales y tercermundistas, dice, verás en la página 39, que surgirán en nuestro país en las décadas posteriores. Eso me pareció como una de las, no sé, como una, no sé si es un tanto marginal esta observación, pero para mí fue una observación interesante para pensarlo, y para pensar justamente en esta posteridad de Martínez Estrada. Por supuesto, me parecieron también muy recuperables las conclusiones más bien críticas que hace Beraza respecto de este gran texto de Ezequiel Martínez Estrada. Una muy positiva, que pocas veces se dice, y es que se recurre, entre otros pensadores, pero diríamos de los primeros, a indagar la historia del país antes de 1810. Esto que para nosotros hoy puede ser, diríamos, algo común y corriente, no lo era tanto en la época. Pero dentro de esto, sí, una crítica a Ezequiel Martínez Estrada que concibe la etapa colonial como un continuum sin fisuras. Y por el otro lado, sí señala, y me parece que es también un interesante aporte a la crítica de Ezequiel Martínez Estrada, que ni Sarmiento ni Martínez Estrada fueron conscientes de la construcción europea de ese pensamiento dominante del que ellos intentaron efectivamente formar parte. Por otro lado, también señala que en muchos casos el texto de Ezequiel Martínez Estrada no entiende el sentido de las rebeliones populares tal como nosotros lo podemos ver hoy. Voy a pasar otros capítulos si me interesó también una observación que hace en el capítulo dedicado al libro Sarmiento de Ezequiel Martínez Estrada que es una obra que en general se lee bastante menos. Sarmiento, obviamente, está puesto como el arquetipo de la Argentina que no pudo ser y Luis dedica un juicio ciertamente bondadoso a la obra. Dice, la lectura serena de esta obra nos repite más al fastidio de la elite cultural antiperonista que a las ideas del gran pensador que fue Sarmiento. Es decir, tenemos que leer la obra pensando justamente qué ha pasado o qué les ha pasado a los integrantes de esas elites que no pudieron entender el peronismo y no pudieron sentirse más o menos convocados por él. Entonces, para mí también fue una incitación al leer Sarmiento que yo no lo he leído, lo confieso. Esto es otra cosa que sí me pareció interesante. Bueno, sobre muerte y transfiguración de Martín Fierro ya ha hablado bastante Marcela y creo que yo no podría decir nada demasiado interesante. Sí me pareció importante igualmente el juicio que hace Berasa cuando se mete en la polémica tan compleja que puede seguir hasta el día de hoy. la podemos recorrer, supongo que Marcela eso lo ha hecho y lo sabe hacer muy bien, la polémica en torno de Guillermo Enrique Hudson, lo nombro en castellano, por las dudas para hacerlo escritor nacional, como se dijo que era. Escribió en inglés. Sí, ya sé que escribió en inglés, más bien. Bueno, pero sí me interesó, ¿no es cierto? En el final de este capítulo, dos cosas que señala sí como crítica. Por empezar, que solamente el autor ha tomado a Hudson como un escritor del Río de la Plata cuando, como sabemos, ha tenido obras que describen otros escenarios, tanto el Orinoco como la propia Inglaterra. Eso me pareció una de las cosas interesantes que aquí se dicen. Y por supuesto, el otro error, ¿no es cierto?, es el de desconocer el conflicto social y nosotros podríamos ir un poco más adelante y desconocer también la condición colonial que existía y existe y que distintos tipos de migraciones y distintas formas de concebir nuestra realidad, incluido el paisaje, refuerzan. Por último, meterme en el que es esto, creo que el trabajo que le dedica Luis es suficientemente amplio y recomendable porque busca muy bien las aristas de la polémica y el carácter del antiperonismo, por un lado de Martínez Estrada y por el otro lado de su anti-antiperonismo. Sí, me pareció igualmente una muy buena referencia la que aparece en el capítulo 10 que se dedica a los artículos publicados en propósitos que después vieron efectivamente otras formas de edición, pero sobre todo en estos textos ya posteriores a la Revolución Cubana, algunos de ellos, la urgencia y necesidad de una revolución social. Por último, creo que ha trabajado no con detalles, sino con una forma sintética e ideas certeras, Luis, el asunto de la faceta anti-norteamericana de Ezequiel Martínez Estrada. Es decir, señalando claramente que Ezequiel Martínez Estrada no está contra el pueblo norteamericano, sino que Ezequiel Martínez Estrada está efectivamente contra todas las formas del capitalismo y del imperialismo norteamericano que, como bien sabemos, no solamente han tratado, sino que han logrado traer una enorme infelicidad y subdesarrollo a su considerado patrio trasero. Me pareció también sumamente rica el capítulo dedicado a la estadía de Ezequiel Martínez Estrada en Cuba y a su compromiso político. Porque, como bien señala Luis, esta es la primera vez en la que Ezequiel Martínez Estrada se compromete efectivamente con una causa que es a la vez política y social. Es decir, Ezequiel Martínez Estrada era un contreranato, crítico de la realidad, crítico de distintas posiciones políticas, pero en realidad no había tenido militancia política. Lo curioso de su estadía en Cuba es que tiene una militancia política comprometida y comprometida desde lo que él es. es decir, como intelectual. En tanto, fue director del Centro Latinoamericano de La Habana y decide efectivamente luchar por el cumplimiento de ese programa de Martí que queda trunco y él ve efectivamente en la figura del Che algo así como la encarnación de la de Martí, indudablemente y lo concibe al Che como aquel que está bueno, llevando adelante no sólo la revolución porque el conductor de la revolución es fidel y es el hombre y es el hombre providencial pero sí aquel que encarna realmente la revolución y encarna el ideal de Martí. Bueno, Seguil Martínez Estrada como sabemos y como bien nos recuerda Liz se convierte algo así como en el nuevo sacerdote de la religión martiana la visión de Martí es por supuesto una visión absolutamente apologética e incluso ahistórica la que hace Seguil Martínez Estrada y esto aquí se destaca de manera importante. Quiero también destacar hacia el final de este trabajo en las páginas 180-181 cómo se recupera la ética y la estética revolucionarias en el pensamiento de Martí en el pensamiento de Martínez Estrada sigo con Martí me pareció realmente también una forma más o menos sintética pero bien lograda de señalar estos aspectos dice refiriéndose a la estética y ética creadas por Martínez Estrada cito en cuanto a José Martí no logró bajarlo de sus pedestales y a excepción de los cubanos sigue siendo un hombre más importante más conocido por sus dotes literarias que políticas o filosóficas bueno ahora sí le quiero hacer una pequeña y doméstica observación a Luis porque justamente estamos dando en la facultad un seminario sobre nuestra América en su discusión en su discusión latinoamericana contemporánea entonces no lo estamos considerando a Martí solamente por sus dotes políticas y filosóficas sino también por sus alcances reales en volver a pensar esta realidad latinoamericana bueno siguiendo con el tema y con el texto con respecto a Fidel señala se ha establecido como un líder mundial pero eso no se debe a la estética del hombre justo que rechaza a sus verdugos durante el juicio de Moncada sino porque en los años siguientes a la revolución cubana supo construirse su propia legitimidad obviamente todos compartimos este acerto como señala Luis Fidel se reveló como un hombre de principios que es lo que sostenía Martínez Estrada pero también de praxis en el contexto latinoamericano y mundial signado por la guerra fría y lo que siguió después bueno por supuesto que creo que no tenemos más que compartir y felicitar la idea que trae Luis en esta parte de su texto de que Martínez Estrada fue un eficaz contribuyente a la creación del mito del Che Guevara y esto es interesante porque como señala Luis aquí cuando Martínez Estrada conoce al Che el Che era una figura importante pero todavía no se podía perfilar con claridad cuál iba a ser su desempeño futuro cuál iba a ser su verdadero valor ni cuánto iba a influir en la creación de este mito del Che su muerte prematura indudablemente sin embargo lo que señala aquí Luis es lo siguiente dice el dato más singular realmente una intuición brillante de nuestro autor fue relacionar a Guevara con la coherencia entre pensamiento y acción vislumbrar que se estaba delante de un hombre excepcional que hacía lo que decía bueno con esto termino la cita y simplemente una vez más invitarlos a todas y todos a lo que tiene que ser una presentación a que compren el libro de Luis Berasa lo lean con atención y hagamos de este libro realmente una especie de diríamos cultivo germinal de cantidad de trabajos ideas reflexiones discusiones que habiten nuevamente el pacurondo como fue el año pasado la facultad de filosofía y letras el ministerio de educación ya que aquí está presente el ministro y nuestra patria grande gracias solamente un minuto antes de que hable el autor al cual ahora le corresponde la palabra pero como no pude llegar a presentar al Cira pero ella muy bien lo hizo al Cira Bonilla y se presentó como este lugar de profesora de filosofía nuestra doctora en filosofía quiero decir también y que ha indagado y ha puesto a trabajar como claramente lo expresó en este trabajo también minucioso que hizo en términos del pensamiento latinoamericano por parte de la figura de Martínez Estrada digo y sobre todo esta ligazón también de poder actualizarlo y como en una situación absolutamente también en términos dialógico con la obra de Martí incluso en este juego de Martín Martínez que se aparecía en el medio es el enlace y me parece que esto que lo quería señalar también porque hay un punto que cuando señalaba también al Cira algunos elementos pensaban que están sentados a esta mesa digo y señalo a ellos no a mí pero digo tres instancias que tienen que ver con la formación de nuestra facultad de filosofía y letras que tiene que ver con el espacio de la filosofía que tiene que ver con el espacio de las letras que tiene que ver con el espacio de la historia y ahora me agrego y tiene que ver con el espacio de las artes porque también Ezequiel Martínez Estrada atravesó el campo artístico me parece que es claramente representativo y creo que explica muchos de los motivos por los cuales debiera a lo mejor recuperarse mucho más esa figura referencial de los diferentes aspectos de artículo y creo que en buena medida y ahora si lo dejo a Luis para que hable de esto porque creo que nos sigue contando hablando y por eso nos obliga a una actualización permanente el conocimiento de su obra antes de decir gracias Alcira gracias Marcela y ahora si a Carlos bueno buenas noches en primer lugar antes de hablar de la obra en realidad creo que ahora lo veo acá Carlos Mastrorilli me acuerdo haber ido a una presentación de él que Juan Archivaldo Lanús presentó su libro y hizo una exégesis tan extraordinaria que no le dejó mucho para decir o sea que el autor tiene la suerte de que ya está todo dicho así que lo que uno hace es hacer algunos comentarios así al paso nada más que eso bueno en principio quiero agradecer cosa que no están presente aquí al editorial de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca especialmente a la profesora Nidia Burgos que en este mismo salón yo hablé con ella ofreciéndole este texto y ella lo leyó con toda calidez con toda capacidad y bueno fue la primera que digamos confió en que esto podía ser algo editable también quiero agradecer a la fundación Martínez Estrada especialmente al ingeniero Hugo Laborde que es el presidente de la fundación que también en Bahía Blanca cuando se presentó el libro bueno también reconoció esta obra como algo que podía ser algún aporte sobre la figura de don Ezequiel Martínez Estrada por supuesto agradezco también a mi compañera y amiga Marcela Croche que ya estuvo presente en el homenaje que le hicimos el año pasado a Martínez Estrada acá en este mismo lugar y es una compañera de todas las obras y por supuesto a Alcira Bonilla y a mi jefe que tengo que agradecer porque si no se va a enojar Ricardo Maletti con respecto a la obra en sí yo quiero decir un par de cosas que me parece que pueden ser algún agregado a esto ¿cuál es el objetivo de todo esto? yo siempre pensé que los textos hay un público no especialista no académico que puede tener acceso a los textos basta que las personas que nos dedicamos a escribir seamos capaces de transmitirlo un poco Alcira rescataba eso y es uno de los objetivos de la obra es hacer un lenguaje medianamente sencillo y adaptable que cualquier persona que tenga una determinada formación generalmente la gente que lee los textos son gente de clase media pueda tener acceso a un autor porque normalmente es un autor complejo denso sinuoso a veces y otras veces muy directo pero en realidad es una complejidad que a veces dificulta la relación con el lector entonces uno de los objetivos del trabajo fue acercar a don Ezequiel Martínez Estrada a un público un poco más amplio ese es uno de los objetivos o sea gente que no necesariamente es especialista porque lamentablemente y este es un tema para hablar mucho Martínez Estrada es un autor que está en el mundo de los universitarios en el mundo de los grandes intelectuales pero no en el mundo de la gente con determinada formación que puede valorar estas cosas pensarlas y discutirlas a mí me parece que yo me imagino que don Martínez Estrada lo que habrá querido hacer es que sus ideas malas o buenas se debatan y bueno eso no ha sido posible en tantos años eso por un lado el otro objetivo también del trabajo aparte de la difusión y todo eso es decía Ismael Viñas que el interés por Martínez Estrada es cíclico es decir como que va y viene y la pregunta es ¿por qué se va y por qué viene? se va supongo yo que porque los argentinos tenemos otros temas estamos corriendo siempre detrás de la coyuntura siempre detrás del momento no mucho más que eso y no nos damos cuenta que hay temas estructurales para discutir para pensar para debatir y que son fundamentales eso por un lado ¿y por qué vuelve? porque los argentinos también tenemos vocación de saber quiénes somos creo que alguna vez nos tenemos que dejar de mirar el ombligo mirarnos al espejo y Martínez Estrada nos indaga y creo que ese es el punto por el cual está su actualidad nos indaga sobre quiénes somos es decir el primer problema es quiénes somos voy a citar a otro filósofo que es Diego Armando Maradona que cuando le preguntaban ¿por qué estamos como estamos? decía ¿por qué somos como somos? entonces la discusión Maradona nunca le llevó a Martínez Estrada pero lo sabemos pero sí creo que es válida esta apreciación la pregunta es ¿por qué somos como somos? es un problema solamente que corresponde al imperialismo norteamericano que tenemos vivimos en crisis constantes que nunca nos terminamos de acomodar como país que nunca terminamos de hacer las cosas medianamente y ser un país viable o hay problemas culturales hay problemas de 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 vinculación entre nosotros que nos sobreviven a pesar de la generaciones ¿por qué no podemos llegar a tener problemas históricamente nuevos? porque se discute generalmente siempre lo mismo y la verdad que las discusiones no terminan en nada bueno creo que esa esa situación hay muy pocas muy pocos autores que la han estudiado uno de ellos es Martínez Estrada Martínez Estrada sostiene que la Argentina tiene un problema cultural que tiene que ver con la formación de la cultura argentina desde la colonización algo que ya sostenía en el siglo XIX Sarmiento bueno este es un tema a debatir me parece que la actualidad de Martínez Estrada tiene que ver con eso con que algún día tenemos la crisis en la Argentina es recurrente y la pregunta es ¿por qué es recurrente? ¿por qué somos así? ¿por qué nunca pasa nada en el sentido de que demos un salto hacia adelante? a pesar de que haya coyunturas políticas mejores, peores más dinero menos dinero pero el tema de la organización del país como una nación como una nación viable este es un tema pendiente yo creo que de alguna manera Martínez Estrada lo trata y da una respuesta a eso el libro que yo escribí justamente lo que trata de hacer es un repaso de eso como creo que le dije a algunas personas que están acá muy queridas la intención mía es también que muchos de los que lean este libro le den ganas de leer los libros de Martínez Estrada no creo que sea algo masivo pero por lo menos 40 o 50 personas más que lean otros textos ya con eso me conformo es decir la idea de la divulgación de la discusión del debate sobre temas que son estructurales de la Argentina eso por otro lado con respecto al tema de ser un escritor latinoamericano yo creo que también otra de las cosas que a mí me llamó la atención por lo cual yo me adentré en su obra es el tema de que para mí ha sido el pionero de un montón de ideas es decir a ver vamos a dar dos ejemplos en qué es esto que es un libro yo digo que los que son peronistas leer la mitad de ese libro es espantoso porque los insultan de arriba abajo a los peronistas los compara con rum en rum con lo que quieran con lo que quieran es lo peor en la segunda parte cuando empieza a hablar cosa que yo creo que Jauretche los soslaya pero empieza a hablar del antiperonismo es un brulote durísimo y además es pionero en el sentido de algunas ideas que después en los 60 fueron hegemónicas por ejemplo la visión de Evita la idea de una Evita que después Hebrelli sin citarlo a Martínez Estrada lo va a repetir cuando en otro libro que se llama Evita aventurero militante va a decir que Evita es el sector jacobino del peronismo es decir la idea de que Evita es la que se bueno la teoría del bastardo de Sartre según la cual como viene desde otro lugar es la que se atreve a hacer todo lo que la sociedad normal entre comillas no se atreve a hacer bueno esto está en Martínez Estrada en que es esto por ejemplo es decir es pionero de esas interpretaciones que por ejemplo interpretaciones que no son históricas pero son políticas que se fueron a un debate de los 60 la primera vez que se vincula a Rosas con Perón la hace Martínez Estrada en ¿qué es esto? ni a Perón en el exilio se le ocurrió vincularlo a Rosas con Perón en los 60 fue un lugar común del revisionismo de los 60 vincular a Rosas con Perón eso es un invento de Martínez Estrada obviamente para denostarlo a Perón no era para beneficiarlo era para denostarlo los revisionistas le cambiaban los adjetivos decía que Rosas si Perón era un solo corazón ¿no es cierto? dicho como en medio de cancha ahora otra otra de las ideas que creo que lo que marcó Alcira es el tema de su visión sobre la revolución cubana y su idea de que una revolución necesitaba héroes necesitaba mitos la militancia el intelectual tenía que construir eso construir la legitimidad de la revolución y la visión de Fidel Castro de la revolución cubana de Camilo Cienfuegos en parte en Embrión es un poco la idea de Martínez Estrada que después se va a transmitir en toda América Latina y va a ser un lugar común en toda América Latina y la imagen de Ernesto Guevara como de alguna manera dice yo recuerdo algunas frases no en sus mejores textos pero me parece que podría ser interesante decir por ejemplo lo define no solamente como un líder político a Ernesto Guevara lo define como un líder religioso dice mitad monje mitad guerrero hasta por su aspecto lo marca como un monje que viene a predicar una nueva era por ejemplo esto yo no lo leí en una persona que lo escribió en el año 61 cuando recién había triunfado la revolución cubana la idea de la coherencia que es un poco lo que marcó recién Alcira es frase textual de por lo que dice se sabe lo que es yo creo que hay una cosa que si a los políticos se les critica es eso que son pura imagen y no tienen nada que ver con la realidad bueno esto es una mitología si ustedes quieren creada por Ezequiel Martínez Estrada y que me parece realmente interesante señalar con respecto a algunas cosas que señalaba Marcela yo lo que quiero aclarar es esto yo soy profesor de historia acá tengo varios compañeros de la carrera de historia de aquella época acá veo a María Raquel Reesta a Alberto Sileoni a Alejandro Cuperman a Cecilia Vargués es decir varios compañeros míos de la carrera de historia ya estamos todo viejo pero si lo que quiero decir es que yo lo que intenté hacer es una obra sobre el pensamiento político de Martínez Estrada es probable y esto por supuesto es para una discusión amable con Marcela es que en el ámbito literario yo ande medio flojito y seguramente los estudios comparativos que hace Marcela que los hace tan brillantemente hace poco escribió un libro sobre esas cosas yo no yo soy incapaz de hacerlo por lo tanto en ese sentido pido disculpas y en el segundo tema con respecto a algunos textos yo realidad y fantasía y balzac realidad y fantasía en balzac y heraldos de la verdad los he leído el tema que me pareció que para el objetivo de mi trabajo no podía encajarlo en lo que yo quería hacer entonces perdón la palabra encajar que no es muy académica entonces creo que en ese sentido no no, no, no un lamento está bien pareció un reproche dice que es un lamento bueno probablemente no los haya introducido en la discusión pero si obviamente si hay una cosa que yo le tengo que agradecer a Martínez Estrada es haberme introducido en la lectura de balzac que yo hasta que hice este texto jamás lo había leído o sea que balzac es un genio de la literatura gracias a Martínez Estrada yo he leído La piel de zapa que para mí es una de las novelas más extraordinarias que yo he leído en mi vida pero obviamente ni heraldos de la verdad ni ah y una cosa más hay otra omisión más en toda la cuentística recién mencionó Marcela a Marta Riquelme y yo menciono casi todos los cuentos menos ese o sea ese no aparece pero debe ser porque me lo omití por por deficiencia mental no por otra cosa este así que en ese sentido bueno las disculpas del caso pero vuelvo a repetir yo soy un un aficionado a la historia y no no soy un aficionado a la historia y soy una persona que trató de hacer un libro sobre el pensamiento político de Martínez Estrada bueno yo no tengo mucho más para decir que agradecer y sobre todo hay muchos queridos amigos acá desde alumnos míos de Solano familiares míos ex compañeros de facultad mi esposa mis hijos y toda la gente a la cual yo quiero tanto así que les agradezco muchísimo por su presencia y ojalá que si algún día lean el libro me hagan alguna devolución y me den todos los palos que quieren muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.